Tenemos droga, y un pie en la soga, 90 minutos antes de prórroga Sé que estás ahí reconociendo la obra, ya es hora, sabéis que me sobra Se paga el peso, el esfuerzo se valora, tengo fuego en la boca Como Mario Cobretti en Cobra, yo te entiendo abusadora, nadie te regala los billetes, panoja Si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra, porque es así ahora, algunos tiempos mejoran Las estadísticas en los tiempos me corroboran, lo que en mi cerebro ahorras lo gastaríais todas La crema es esa capa con la que te forras, la crema es el estilo que tú me robas Lo hacéis fantástico pero sois tan bobas, está sonando el bass, tu casa se desploma Esto es siete notas, ahora entiendes el aroma, cuando escupo mierda así no estoy hablando en broma Sudo de Madrid, sudo de Barcelona, estoy en I, B, I, Z, A, perdona Tú sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita Para aceptar mi lírica, pero no sois mi mierda, mi realidad es mi crítica Lo veis claro, la visión es nítida, estoy en esto desde la isla magnética Corría por tiritas, ha vuelto el especialista, el especialista en rimas que tú necesitas Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja Solo necesito un poco más de qué, un poco más de panoja Perdidos en la calle sin saber qué hacer, pero a quién le importas Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina Cerrarte la boca, tenemos droga